De no creer, graban película para en un estadio en Francia. El Nisa interpuso la denuncia por vulneración de la imagen y el Niseco Stadium. Por asociación de la imagen del estadio con una actividad pornográfica. Según se conoció, el material sexual fue grabado el pasado 29 de enero en medio del partido Nisa, Lille. En el que se impusieron los locales, 1 a 0. El equipo francés se enteró de este hecho luego de que varios hinchas reportaran lo sucedido. Indignados porque no es un lugar para este tipo de grabaciones. ¿Quién aparece en el video? La joven que aparece en el video El Aure Racuso, una actriz francesa que hace contenido para adultos y ganó mucha popularidad por hacer este tipo de grabaciones. Nuevo reto desconocido, muy arriesgado en un estadio de fútbol. Después de un primer fracaso. Me encuentro con un tipo abierto y bastante guapo. Le pido que se una conmigo en el baño discretamente. Los comisarios nos sorprendieron al salir, señaló en sus redes sobre el video. En el Pascual Guerrero también grabaron un video para adultos. Un nuevo video con contenido pornográfico en un escenario reconocido de Colombia circuló por las redes sociales y páginas con contenido para adultos en el año 2012. Se trata de una grabación de una hora y veinte minutos, de la cual transcurrió en la biblioteca y la cancha del estadio Pascual Guerrero. Pese a que en el escenario deportivo los actores no protagonizan escenas explícitas de sexo. La parte inicial de la trama se desarrolla allí, cuando las tres actrices, que se hacen pasar por hinchas de la América de Cali, realizan ejercicios de estiramiento con un hombre que usa una camiseta del deportivo Cali. Las mujeres se hacen llamar Celeste, Sandra y Karina. Tras los ejercicios, en los que hay juegos de palabras con doble sentido y movimientos insinuantes. Los personajes se trasladan a una finca, donde sostienen relaciones sexuales. Al parecer, este video lo grabaron los mismos productores de otro filme que causó polémica hace unas semanas en Cartagena, en que una parte de las escenas se grabó en el castillo de San Felipe. Por el aspecto del estadio durante las escenas, se ve que no se había terminado de instalar la cubierta de la tribuna oriental ni la pista atlética. El video habría sido grabado a finales del 2011 o principios de 2012.